Ministro, la siguiente pregunta la formula a la diputada doña Sofía Cedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor Bolaños, ¿cómo se atreve? La trama de corrupción lleva nombre y apellido del Partido Socialista, cocaína y prostitución, también malversación de caudales públicos. ¿De qué está usted hablando? Nombres y apellidos. Mire, ustedes ponen las instituciones al servicio de sus causas. Todo lo corrompen. Ahora también la Oficina de Conflictos de Intereses. Incluso comunicaron la resolución a través de la sede de Ferraz. Definitivamente son ustedes una banda, pero una banda acorralada por la corrupción. Ahora por conceder subvenciones directas a empresas privadas muy bien relacionadas. Señor Bolaños, ¿tenía conocimiento el Consejo de Ministro, de las buenas relaciones de esas cooperaciones necesarias? Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor Ministro, cuando quiera, ruego silencio. Gracias, señor presidente. Continúan ustedes con la mentira, intentando en este caso ensuciar la Oficina de Conflictos de Intereses. Que le voy a decir algo. Lo dirige una funcionaria que nombró el Gobierno Rajoy, que es una persona de prestigio enorme y que ha archivado la causa porque no hay nada, absolutamente nada. En todo caso, a raíz de su pregunta, pues me he tomado la molestia y digo, bueno, voy a comprobar si estamos en una situación como la que intenta de alguna manera inferir la pregunta. Y mire, hemos comprobado que no hay ningún presidente socialista que viva en una casa de un millón de euros que haya sido presuntamente pagada con dinero defraudado al fisco. Y sabe también lo que hemos comprobado. Hemos comprobado que no hay ningún dirigente socialista que se encuentra en su garaje un jaguar o un maserati y que no pregunta. O sea que, para que vea que nosotros hacemos el trabajo de intentar ver dónde puede haber alguna cuestión interesante para la ciudadanía. ¿Sabe lo que no hacemos? Lo que no hacemos es amedrentar periodistas, arremeter contra la fiscalía, arremeter contra la agencia tributaria. Lo que hacemos es colaborar con la justicia, que es lo que ustedes no hacen nunca cuando tienen un caso de corrupción. Gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Señor Bolaños, yo no le hablaré de testaferros con derecho a roces. Eso se lo dejo a los más tirulos de su Gobierno. Pero sí va a explicar usted aquí las reuniones clandestinas del entorno más íntimo del presidente del Gobierno con las empresas rescatadas por su Gobierno a razón de 475 millones de euros. ¿Todo quedaba en casa, señor Bolaños? La primera empresa rescatada. Mantenía reuniones secretas con la esposa del presidente. ¿Casualidad o la razón estratégica de su rescate? Vínculos profesionales y económicos. El patrocinio de su cátedra y hasta contratos para que viajase en primera clase. La verdad es que a ustedes no les faltan detalles. Continuas y fructíferas relaciones entre el intermediario de la trama, su compañero de partido, el señor Collo, abalista de cabecera del señor Sánchez, la empresa rescatada y la mujer del presidente del Gobierno. Y a continuación el rescate por 75 millones de euros más de lo previsto. ¿Hasta dónde llegó la influencia, señor Bolaños? Agotaremos la vía administrativa para ir a la vía judicial, allí donde usted no puede mandar un mensaje por WhatsApp y dar una orden. ¿Cómo será la magnitud de la trama que hasta el señor Zerdán no se fía de ustedes? Claro, sigue ahí porque vale más por lo que calla, ¿verdad, señor Bolaños? Corrupción política y corrupción económica. Todo el Partido Socialista, seis ministerios, dos de su gobierno autonómico, hasta la presidenta de la Cámara salpicada por la corrupción. Novios, maridos, familiares, intermediarios, todo. Para acabar en el corazón del presidente del Gobierno, su esposa. Se lo digo yo, señor ministro, todo quedaba en casa. La que pagamos todos los españoles, el Palacio de la Moncloa. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría, por leerme el argumentario del Partido Popular en esa ficha que me imagino que le repartirán a todos ustedes. Porque dicen todos ustedes lo mismo, reparten las mismas insidias, las mismas falsedades y son ustedes inmunes a la verdad. Es que les da igual la verdad. Les ruego, por favor, que cuando les acaban de decir que la primera ayuda ha sido a una pyme, pues que, por favor, que asuman ustedes que su argumentario es falso. Miren, mañana va a haber una votación en esta Cámara para que creemos una comisión de investigación de toda la contratación de todas las administraciones públicas. ¿Qué van a votar ustedes? ¿Quieren ustedes aclarar o quieren ustedes tapar? ¿Qué quieren ustedes? Y miren, le voy a decir más. Ustedes han perdido por el camino muchos líderes como consecuencia de la corrupción. Docenas de líderes a nivel local, autonómico, nacional. Muchos de ellos se han acabado encarcelados. Pero fíjese, lo más grave, lo más grave de todo es que ustedes sean capaces de tener el cinismo, de decir a los españoles con dificultades para acceder a una vivienda, que no van a aplicar la ley de vivienda mientras viven ustedes en casas que se han pagado con dinero, defraudado, hacienda. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la fórmula a la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario.